Ah, no, aquí no hay más palanquita. Pasa que mierda activa. Mi memoria está... Venga. Ahí viene el Rackleur Mutante. ¿Escupe veneno? Bueno, vamos. Vamos a que le distraigan. Ah, por aquí voy. ¿Escupe un minuto? ¿Creen que el Rackleur no me sigue? ¿Me equivoco? Me sigue. Ahí yo. Ven a por mí, Jedi. ¡Panijón! Vamos, vamos, vamos. No está cerrada. Bien. ¿Escupe? ¿Tiene que...? ¿Una palanquita? No. ¿Cómo era esto? Acuérdate de memoria. 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 No sé cómo llevas, ¿no? Ahí, cómete ese. Por acá. Bien. No te interesa ampliar ahora. El 명ial. Genial. Puerta cerrada. Puerta cerrada. Mi Rancor. ¿Sabía? Sí, salrió. Voy a pasar Hay que no me daría mucho tiempo Ya, tú lo crees Vamos Bravo, lo voy a arruinar desde ayer Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Y ahí viene el Rancor Mierda, ¿qué hizo esa weá? No sé Abre diente muchas veces Bien, eso hace Lo ranó desde ahí, adiós Y ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos Sé que los voy a matar Coño, no hay tiempo Y ahora sí, corre weón, corre Ya, esa secuencia ahí, 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 ahora La weá es que tengo que saltar A la chucha Un segundo, oh, ahora sí ¿Qué? No sé No sé a dónde ir No sé a dónde ir Ooooooooh Deberra el Rancor No sé a dónde ir No sé a dónde ir ¿Qué está ahí? ¿qué era esto? entre los contenedores y la puerta ¡vamos! ¡vamos! ¡bien! ¡vamos! ¿cómo es? ¿canta cuando hace? dejó un escudo de energía esta rancó ah no viví ¡vamos! 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 ¡muere! ¡vamos! 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 ¡sí! bien jaden creemos que los de la secta iban a soltar a ese rancor mutante en medio de la ciudad para aprovechar la confusión y robar mercancías, créditos y todo lo que pudieran lo has hecho muy bien Luke y yo hemos estado intentando descubrir qué es lo que Tavion pretende hacer con el cetro de Ragnos, pero no hemos conseguido nada todavía, estate atento a los rumores ok vamos a Yalara ese dispositivo de encubrimiento es demasiado poderoso para que caiga en malas manos, ya sean de la secta o de otros, será mejor destruirlo ok, Luke ehm vamos a ver el poder de su opción de fuerza vamos a pulsar ok, volvemos esperamos que ya baje la nave ok muy bien vamos a guardar y vamos a avanzar un poco esperamos que no nos mate lo más la arma de este tipo es veneno es que es bastante como decía jodida da mucho afecta más la vida que el otro viene como les dije antes, tiene el protector activado en el nivel 3 en la pasiva muy bien no veis un buen entrado aquí corre Yalix vete 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 continuaremos puta madre Vamos a bajar Vamos a...